Buenos días, vecinos. Un nuevo mes en el hoyo. Una vez al día bajaré a una plataforma con comida. Tendremos unos minutos para comer el plato que hemos elegido. Una comida. ¿Cualquier cosa? Lo que quiera. Inseñarnos a nuestros platos. Es la ley. Debemos cumplir la ley. Siempre, sin excepciones. Si no se respeta la ley, la gente muere. No entiendes. Tú no puedes comportarte como un bárbaro que come lo que le da la gana. Para que los de abajo también puedan comer. El cordero está de la hostia. Yo ya llevo dos días sin comer. Sabe por qué estoy aquí, ¿verdad? ¡Quiero mi pizza! Llegó un ungido. Para aplicar la ley. Darín Babi es el ungido más severo. ¡La ley no se interpreta! ¡Se cumple! Aunque tengan que rodar cabezas. Necesito escapar. Si queréis sobrevivir, subid. ¡Ahora no empieza la revolución! Solo el miedo somete a las bestias. El terror es el mensaje. Hay que seguir bajando. Nadie sobrevive. Nadie sobrevive. Somos prisioneros de nosotros mismos. Y de eso... No hay fuga posible. No hay fuga posible.